Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como, cuando y por donde ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo. Como sabemos no será transmitida en algunas ciudades y en algunos países y así que si tú no te la quieres perder dale me gusta a este video, suscríbete, activa la campanita de notificación y quédate hasta el final. Y bueno amigos, vaya pelea tendremos el sábado 6 de noviembre ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Caleb Plant en la pelea estelar del sábado del boxeo. Así es amigos y es que este sábado 6 de noviembre el Canelo se enfrenta a Caleb Plant en el MGM Grand Hotel de Las Vegas. Amigos, esta pelea dará inicio a las 11 pm hora del tiempo del centro de México para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan. Ojo amigos, el Canelo Álvarez llega bastante bien ya que el Tapatío llega con la esperanza de convertirse en el primer boxeador latinoamericano en ser campeón absoluto de una división. Amigos, como recordaremos el Canelo llega bastante bien a este compromiso, viene de vencer por knockout a Bill Saunders el pasado 8 de mayo y bueno, ahora ante Caleb Plant buscará sacar el triunfo para ser el campeón indiscutible. Amigos, como recordaremos entre estos dos boxeadores en la presentación hubo un altercado ya que Caleb Plant insultó a la madre del Canelo y bueno, como sabemos el Canelo no se dejó, eso le agrega un sabor bastante especial y sin duda amigos nos esperó una pelea bastante buena. Y bueno amigos, la pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant la podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, esta pelea se verá por la señal de TV Azteca por el canal de Azteca 7 en la función de sábados del boxeo. Y de ahí inició a las 11 pm, hora del tiempo del centro de México en Estados Unidos, iniciará más temprano a las 9 pm y allá se verá por pago por evento por el canal de Dustin o bien si no cuentas con ninguno de estos servicios puedes buscarlo en la página o la aplicación, en la sección de Azteca Deportes y en la sección de sábados del boxeo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, les haya servido y si fue así no olviden dejar su buen like y también dejen su like por el Canelo y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.